...sino avalar esa prioridad que marcó el presidente Grillo, cuando dijo no quitaremos un euro a promoción. En los presupuestos de este año, los presupuestos donde todos tenemos que contribuir solidariamente, a ser capaces de trasladar nuestra solidaridad y, por tanto, reducir nuestro presupuesto, fundamentalmente para el tema social, volvió a decirme no reduciremos un euro en el tema de promoción. Y quiero señalar que el dinero destinado a promoción de esta comunidad autónoma es superior al dinero que destina el gobierno de la nación para toda España. Por tanto, compromiso e ilusión. Y por ese compromiso e ilusión, como quiera que el turista del siglo XXI ha cambiado y ya busque espacios cortos muy repartidos a lo largo del tiempo, como dice nuestro plan de marketing, hemos pensado que era necesario hacer una intensa campaña de Navidad para Navidad, para fin de año y para los reyes. Porque ese turista al que invitamos, al que mimamos, al que encuentra Andalucía capacidad absoluta de respuesta para vivir emociones y experiencias, que es lo que busca el turista del siglo XXI, habrán visto ustedes que le hemos puesto una extraordinaria campaña. No hemos escatimado ningún esfuerzo económico. Es más, hemos echado el resto. Un millón cien mil euros para hacer posible que esta campaña llegue a Andalucía, a España, y a aquellos países que tienen facilidad para conectar con nosotros. Es decir, Reino Unido, más de 205 vuelos, consejera, a la semana tiene el Reino Unido con esta comunidad autónoma, Irlanda, Portugal, Francia e Italia. Por tanto, tenemos una posibilidad extraordinaria de ofrecer a todos aquellos que quieran venir a que el mejor regalo para Navidad se llama Andalucía. Y queremos aprovechar la alta velocidad. Somos la comunidad autónoma que tiene más kilómetros de alta velocidad de este país. Pero también no olvidemos las carreteras. No solo las autovías nacionales. El 34% de las carreteras autonómicas que se han hecho en este país lo ha hecho esta comunidad autónoma. Y tenemos importantes conexiones aéreas y un aeropuerto casi ampliado y estrenado como el de Málaga. Y esperamos y deseamos que esa mala imagen que hemos dado no se vuelva a repetir. Y por tanto, también para paliar esa situación, hemos dado un paso adelante en esta campaña, sacándola. Pero permitidme que me pare momentáneamente, ya está explicada, en algunos detalles novedosos, por ejemplo, el de la comunidad turística, que lo habrán visto ustedes. La hemos vestido también de Navidad, no podía ser de otra manera. Y ahí van a encontrar esos conciertos navideños que se dan en esta tierra tan hermosos, esos belenes vivientes, esa cabalgata de Reyes, esas representaciones o esa zambomba de Jerez, tan nuestra, tan significativas, con ese fuego y cantando unos billoticos en torno al fuego. Queremos que se vivan esa experiencia y esa emoción. Y además, como estoy rodeado de buenos restauradores, Andalucía se pone más dulce en esta época. Me acuerdo de Estepa o me acuerdo de Rute. Tenemos mucho que ofrecer en el terreno de la restauración. Pero si eso es...